Conoce las 18 marcas de atún que no recomienda la Profeco, ya que este producto es considerado como uno de los artículos esenciales de la canasta básica. Este nutritivo alimento es considerado saludable para nuestro cuerpo por su alto contenido de proteínas y ácidos grasos buenos como los omegas. Sin embargo, no todas las marcas de atún en el mercado son buenas ni cumplen con las normas de etiquetado y de contenido necesarias para los consumidores. Ante este problema, la Procuraduría Federal del Consumidor, mejor conocida como la Profeco, realizó un intenso estudio de laboratorio en donde detectó que de 57 presentaciones de atún envasado, 18 contienen soya. Son 18 las marcas que no informan a sus clientes y tampoco especifican con claridad la cantidad neta de soya que contienen. Uno de los casos que más llamó la atención fue el producto de atún aleta amarilla con proteína de soya en agua y aceite de la marca Aurrera. En esta presentación se encontró hasta el 62% de soya en masa drenada, por lo que se estableció que el consumidor no adquiere atún sino soya con atún. Las principales marcas no recomendadas son lomo de atún aleta amarilla en agua, atún y light, lomo de atún aleta amarilla en aceite, atún dolores, lomo de atún aleta amarilla en agua, atún dolores, atún aleta amarilla de la marca Calmex, atún aleta amarilla en aceite, marca Calmex y atún aleta amarilla en agua de marca Great Value. La lista de las marcas de atún es larga, sin embargo, es necesario que aclaren a los consumidores su contenido real y no contengan publicidad engañosa. Profeco recomienda a los usuarios que revisen las etiquetas de atún antes de comprarlas y adquirirlas en tiendas de confianza. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Noticieros Garza Limón, Fabiola Nevarez.